Twitter borra millones de cuentas y el mundo del social media se revoluciona. La medida de Twitter en tono personal os aseguro que me parece muy, muy correcta. Debería de haberlo hecho antes y no solo Twitter, sino particularmente Facebook. Y concretamente en Instagram se debería de hacer una macro limpieza de perfiles falsos. Mucho influencer con cantidades increíbles de seguidores que en realidad son comprados y que son totalmente falsos. Entonces, la medida que ha hecho Twitter la veo muy positiva. Hay usuarios bloqueados, congelados, que son robots, que no aportan nada ni a la conversación, ni van a hacer ningún tipo de interacción, ni van a aportar ningún comentario real. ¿Y para qué queremos tener un número elevadísimo de bots en nuestro contador de seguidores? O sea, simplemente sería por cuestión de ego. Pero que lo importante en redes sociales no son los números, no es el número de seguidores, sino las interacciones reales que tenemos con nuestra comunidad y cuál es el entrelazamiento entre esa comunidad y su influencer, micro-influencer o nano-influencer. Con lo cual, que Twitter haya borrado millones de cuentas, perfecto. Luego llega que los periodistas se centran en que los cantantes famosos han perdido 2, 3, 5 millones de seguidores. Bueno, ¿y qué? Es que lo importante no es el número total, sino el porcentaje. Que es más o menos la media ha sido una pérdida de un 2% del número de seguidores. En mi caso ha sido aproximadamente un 0,9. Estoy contentito, bien. Solo he perdido un 0,9 en la limpia y personalmente no lo voy a echar de menos. Eran robots, a saber por qué se me han pegado a mi cuenta y ya no se suman y ya no están ahí. Con lo cual, de cara a mi propia valoración, mi propia estadística, tengo usuarios más reales en el número que ahora me aparece en Twitter. Con lo cual, muy bien por Twitter y ojalá todas las demás redes sociales aplicaran a lo mismo una lucha férrea e intensa, tanto contra los robots, los seguidores falsos y contra los contadores inflados. Con lo cual, muy bien por Twitter y espero que lo sigamos viendo en otras redes. Si tenéis opinión sobre este tema, por favor, dejad un comentario, precisamente crear comunidad en lo que verdaderamente valoro en estos vídeos y seguimos la conversación en redes y en el próximo vídeo. Saludos.